VIEJAS, SEAN BIENVENIDOS TODOS USTEDES, DAMAS Y CABALLEROS, A SU SHOW FAVORITO, COMO NO, CONMIGO, SU ANFITRIÓN, DILANTERO SIN IMAGINACIÓN, NO SE COMO HACER UNA INTRO. Lo que pasa cabros es que quiero hablar sobre un tema que me tiene bastante preocupado, que yo he dejado pasar a lo largo de estos meses, porque yo digo, nunca tuve una prueba suficiente para poder exponerlo o como para poder hablar de ellos, pero creo que ya llegamos a un punto sin retorno. ¿Pero a qué me estoy refiriendo? Dilan, te estás refiriendo al constante clickbait de los canales, te estás refiriendo a que Tomás Naranja siga haciendo su weá, sigues hablando de que Yao Cabrera plagió un tema, no, ninguna de esas mierdas. De lo que quiero hablar cabros, y creo que me tengo que poner una indumentaria correcta, es a los bots en YouTube. Creo que este era un tema weón que hace varios años se venía tocando, pero la verdad es como que nadie lo había nombrado de manera tan real hasta que pareció lo de Germán, ¿se acuerdan? Que a Germán lo acusaron de ocupar bots y él dijo, no, yo no ocupaba esas weas, pero todo el mundo sabía que sí. Bueno, y entrando un poco más al terreno nacional, aparte de Germán, Fabio Torres también ocupaba bots, creo que si quieren que ahonden ese tema. Podrían dejar algún comentario o cualquier cosa por el estilo, si quieren ver sangre, avísenme. Pero ahora, claro, lo que pasa es que me doy cuenta que esa práctica no se ha reducido a lo largo del tiempo, al contrario. Pero la única diferencia es que antes era más difícil encontrar los canales porque uno tenía que revisar sus estadísticas, cosas uno por uno. Pero ahora simplemente, uno que tiene que hacer, ir a la parte de tendencia. Díganme que esa parte de tendencia no es como lo cáncer de lo cáncer, por eso he llegado ahí. Ja, talla. Bueno, el tema es que, por ejemplo, ahora, ahora mismo en Chile hay una tendencia, bueno, hay un video en tendencia, mejor dicho, que es el de, creo que lo hablé de este canal en algún momento. Y es sobre estas pendejas de mierda, estas dos niñas y este papá abusivo, bueno, que la sobreexplota por visitas. Bueno, ese canal tiene 150 y tantos mil suscriptores, ya, ok. Pero el video que aparece en tendencia acá en Chile tiene más de 13 millones de visitas. Y quiero ponerlo un poco en perspectiva para que ustedes vayan entendiendo a qué me refiero con 13 putas millones de visitas. PewDiePie, el youtuber más grande de esta plataforma, 53 millones de suscriptores, por un video así, brígido, yo creo, algún video que sea polémico o que la gente quiera ver de verdad, generará 8, incluso 10 millones de visitas. Pero él es el youtuber más grande de la plataforma, no hay que olvidar eso. Pero bueno, este canal, güey, tiene 13 millones de visitas por un video, por uno, ok. 13 millones de visitas y tiene 150 mil suscriptores. Esa güey no tiene razón de ser, la verdad. A veces uno dirá, bueno, debe ser YouTube Kids, que tal vez YouTube Kids lo ven los niños y pueden ver un video en inglés. Bueno, puede ser. Dentro de todas las cosas por las cuales se podría exponer este video como falso. Bueno, esa güeya yo te la acepto, de verdad te la acepto, te digo, ya, bueno, dejémoslo pasar ese video. Pero la gota que renasó el vaso es lo que vi hoy día en la página de la tendencia. Hay un video que se llama, a verdad, que no sé leer ruso. Y yo creo que ningún niño de 5, de 7, de 10 años sabe hablar ruso. Pero, ¿por qué esta güeya está acá? Está en tendencia, tiene casi 7 millones de visitas y está en tendencia. ¿Y por qué? ¿Por qué los niños se las dan de ruso si el único ruso acá soy yo? ¡Yo soy el único ruso esta güeya! Lo que me parece ridículo, güey, es que no es solamente Chile el único país afectado. Hay un comentario, güeyón, acá en este mismísimo video, el video ruso. Que dice, ¿por qué esta mierda está en tendencias en Italia? En Italia, en Italia, creo que se me perdió el Atlas, pero yo creo que en Italia no hablan ruso. A lo que voy es que estos videos son la prueba irrefutable de que existen bots en YouTube. Y que esta güeya no es mentira. Lamentablemente es la situación de nosotros como una audiencia normal, común y corriente, que podemos hacer absolutamente nada. Porque estos canales seguirán teniendo muchísimo tráfico y eso es lo que le importa a YouTube. Las visitas. No la calidad del contenido. No ver si ese video de verdad corresponde al idioma que se habla en ese país culiao. No, le importan las visitas. Es entendible porque es una empresa que trabaja con publicidad, pero ya llega un punto en que tú decís, güeyón, está bien que puedan perder un poco de plata, pero no es como que si sacaran ese video de tendencia quedarían pobres, güeyón. Es una empresa que genera millones de dólares diarios, güey. ¿Por qué no pueden controlar un poco más eso? Un poquito nomás, si no estoy pidiendo que pongan todos mis videos o los creadores de contenido chileno, güey. Si a la gente le gusta Fendan Flow, pongan videos de ese culiao en tendencia. No hay problema, güey. Si les gusta el güeyón de Germán, pongan los videos de ese culiao en tendencia. Pero de gente que crea contenido para cierta clase de público, ese video no va a nadie que hable español porque ni siquiera el video es como de estos videos sin sonido, así como que todo el mundo podría entenderlo porque simplemente se dejan llevar por la seña o por sonido, güeyón. No. Este video está hablado en ruso. Esa güeya no tiene ningún sentido. ¿Vale? ¿Por qué? que ya gotcha ya gotcha puta como concha ya gotcha ya got the dick to there they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine Lo lamento, en serio, lo lamento de que este video sea un poco más fome que el resto, pero dentro de todas las cosas que uno tiene que hacer en los videos, siempre hay un punto para hablar algo un poco más serio, ¿ok? Y lamento que sea, no sea el... ¡Ah, ja, ja! ¡Es macha y el oso! Lamento que no sean videos de juguete, lamento que no sean una crítica, pero güey, es que de verdad tenía ganas de hablar de este tema. Es una güey ridícula, una güey que no debería, no tiene razón de ser, pero sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Esta semana va a pasar un video de esto en tendencia, la próxima semana va a haber otro de estos videos en tendencia, de la semana siguiente, la subsiguiente, así sucesivamente van a estar videos de esto en tendencia, güey. Y lo lamento harto porque incluso la gente me dice, Dylan, mira, llegaste a tendencia y yo como, conche su madre, me alegra que el tráfico que generan las visitas en mis videos puede ser catalogado como algo en tendencia. Pero después veo estos videos y digo, güey, llega la tendencia es re fácil, le metí un poco de plata a la güey y está ahí allí, y generáis 7 millones de visitas. Pero la verdad es que soy demasiado pobre, así que no le puedo meter plata a YouTube. Cabros, también quiero hacer un par de anuncios, de verdad, antes de terminar el video, por favor, les pido encarecidamente que se queden hasta esta parte del video. Cabros, tengo canal secundario, se llama Delantero Sin Diversión, podrían ir a suscribirse ahí si es que les gusta el gaming, si es que les gustan los videos de 40 minutos sin editar, no, pero es que me refiero. Si les gustan los videos de juegos y cosas por el estilo, ustedes podrían ir a suscribirse al canal secundario, ahora estoy subiendo una serie de Demanding by Isaac, así que, güey, si les gusta ese juego, podrían ir perfectamente, el enlace estará en la descripción del video, no se olviden ir a pasar, por favor. También soy partner en Twitch, así que, güey, si quieren ir a seguirme en Twitch porque hago streamings recurrentemente, podrían ir a ver, tampoco es tanto de jugar, sino que es para conversar conmigo, cualquier cosa me pueden preguntar, cualquier cosa, ni un problema. También como parte del patrocinio de este video, quiero agradecer a Albo Store One, este compadre, vende todo lo que tiene que ver con CSGO, las skins, las llaves, todo esto, mucho más barato de lo que podéis conseguir en la tienda de Steam, y lo cual bastante se agradece. Así que les pediría encarecidamente que también fueran ahí. Y eso, cabrón, muchísimas gracias por haber visto este video, no olviden pasar por las redes sociales de abajo, lamento que haya sido tan aburrido el video, lo recalco, pero bueno, después volveremos con los videos normalmente, pero a veces hay que sacar la mierda al solo, ¿no? Bueno, y sin nada más que decir, y como siempre, buenas noches, los pastores. Chao, cabrón, su caliente. Espérate, espérate un poco, este video nos dura 10 minutos, 8 minutos, esta güey aquí, ¿eh? No, 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 tengo que hacer, lo lamento, pero son cosas del destino que tengo que hacer que dure las 10 minutos, así que, no, voy a estar acá, aquí mismo, voy a estar sentado, mirando la cámara, durante 2 minutos, ¿ok? Voy a apuntar el ventilador, porque, puta, estar con la bolsa te da bastante calor, lamento si se escucha en el micrófono, pero bueno, güey del trabajo. Me llegó un WhatsApp, espérame un momento. ¿Cómo están? ¿Qué comieron hoy día? Yo almorcé humitas, están bien buenas, ¿qué les puedo decir? ¿Alguna idea sobre qué juego puedo subir en el canal secundario? No, sería mala idea. Permiso, otro WhatsApp. Me gusta esto, me gusta esto de ser honesto, güey, la verdad, porque estoy rellenando de una manera súper penca, pero bueno, como ustedes son personas súper amables conmigo, bueno, ustedes van a comprender, así que muchas gracias. Ah, y obviamente no es activar el Adblock, para ver los 80 anuncios que pongo en 10 minutos, muchísimas gracias. I love you, turn it up. ¿Sabes qué? Hoy me compré la cámara, esta cámara graba en 4K, no sé si ven ahí que dice 4K, bueno, graba en 4K la mierda esta, graba en 1080 también en 60 FPS y no la ocupo, güey, porque, no sé, me aburro. Me da flojera sincronizarlo, concha de tu madre, se me cayó, güey. Uy, sigue funcionando, pero, güey, mira, mira qué lindo. Bueno, se ve como la tula, pero, bueno, así se supone que se ve. Oh, se me cayó la cámara, güey. Ah, ya, ya superamos los 10 minutos. Buenas noches. Con una lágrima en la garganta, te vi partir, mis ilusiones se destruyeron, pensé morir.